Este es AL, y está preocupado por un problema médico que no es posible abordar adecuadamente en su país de origen. AL tiene una complicada lesión de rodilla y lleva meses planteándose viajar al extranjero para encontrar una solución. Por eso, ha decidido dar el primer paso, buscar información en Internet sobre expertos de prestigio a nivel mundial que puedan tratarle. Y al final lo se encuentra en España, en el grupo hospitalario Quirón Salud. Tras rellenar un sencillo formulario, en menos de 24 horas una persona a miles de kilómetros le responde en su propio idioma y le da la confianza que necesita para dar otro paso más, contar los detalles de su historia. Rápidamente, el agente de Quirón Salud se pone en marcha para llevar el caso a un comité médico multidisciplinar que analiza la lesión de AL desde distintos enfoques para diseñar el tratamiento perfecto para él. En cuestión de horas, el agente de Quirón Salud le cuenta a AL todos los detalles de su plan de tratamiento, por quién será tratado, en qué hospital, con qué tecnología, cómo será su recuperación y todo lo que precise saber sobre los aspectos relacionados con su viaje. Desde que suba al avión hasta que llegue a España, a su hospital Quirón Salud. Donde se abrirá una puerta a una experiencia que girará en torno a él y a sus acompañantes. En la que se cuida cada detalle para asegurarles el máximo bienestar según sus necesidades y en la que todo está pensado para ofrecer a AL un tratamiento experto, seguro y de calidad. Y siempre contando con la atención personalizada de su agente. El cual le acompañará desde su salida de quirófano hasta comenzar con su rehabilitación, en la que el equipo médico y sanitario se volcará al 100% para lograr que AL recupere lo antes posible su movilidad y funcionalidad. E incluso pueda disfrutar de su estancia en España y celebrar su recuperación. Una recuperación que seguiremos de cerca, ya que al llegar a su país continuará teniéndonos a su lado pendientes de su evolución y de todo lo que pueda necesitar. Gracias por confiar en nosotros, AL. Siempre estaremos aquí para cuidar de ti. ¡Gracias!